Hola, voy a hacer ahora para cenar una tortilla de patatas y en una sartén así grande voy a poner una cebolleta picada y patatas así cortadas, así finito en pequeño aquí he pelado y he cortado unas 6-7 patatas y voy a poner también unas salchichas de pollo unas salchichas, así las cortaré en pequeño para que tenga más consistencia y más sabor, las patatas ya las tengo cortadas dejaré un rato que se poche la cebolla y pondré las salchichas vale, y luego pondré también unos 4 huevos vale, pongo las salchichas y la patata voy a escurrirla aceite de oliva una cebollita pequeña y dos salchichas o jamón dulce podéis poner no sé, lo que más os apetezca y así le da más sabor y ahora voy a poner las patatas las he cortado así en pequeñito y finito porque así se hará antes y de aquí sale una gran tortilla de patatas que luego si sobra, pues para el día siguiente también está buena también está muy buena para el día siguiente mejor todavía vale, en vez de sal le voy a poner como siempre unas pastillas de caldo yo lo tengo así en polvo con todas las verduras, lleva sal y todo y ya no hace falta sal vale, así y pimienta negra vale pues las dejamos posar aquí que se haga bien todo junto y cuando están ya las patatas hechas pues seguimos con poner los huevos así podemos batir los huevos y ponlos vale vale, pues aquí he encascado 5 huevos voy a batirlos un poco para añadir las patatas creo que voy a poner 6 porque veo que hay muchas patatas y para que salga jugosa vale, 6 la sartén es bastante grande y entonces como está lleno y hay muchas patatas pues voy a poner 6 vale bien mezclado y aquí voy a poner el aceite sobrante de la tortilla y el aceite que vais a colar pues lo podéis utilizar luego para otras tortillas o creír vale voy a poner así sin sin el aceite intentar porque no vale vale el aceite que sobra pues lo voy a guardar y luego la sartén casi luego cuando ponemos la tortilla casi no hace falta más aceite lo voy a guardar todo y dejaré así sin aceite vale mezclo esto todo la tortilla con los huevos y lo vamos a meter aquí ahora a fuego no muy fuerte un fuego más suave para que se vaya haciendo por dentro también y luego cuando le damos la vuelta porque esté cuajado las dejamos así unos 5 o 6 minutos de un lado y 5 o 6 minutos de otro voy a preparar algo luego para darle la vuelta creo que con esta tapa yo creo que con esto le voy a dar la vuelta tenéis que tener una buena sartén para que no se pegue mirad este fuego así la dejo un minuto más y le daré la vuelta a fuego suave yo la tengo a 5 para que no que no se queme por fuera y luego por dentro que no esté hecha vale le voy a dar la vuelta a ver si lo consigo vale vale aquí otros 2-3 minutitos ya tenemos la tortilla bien